Estamos de acuerdo en que la Navidad es una época para pasar con tus seres queridos, pero no tienes por qué pasarla en casa. Hoy en Hazte la Lista, los lugares más increíbles para pasar la Navidad. Sabemos que en Viena se celebra todos los años el concierto de Año Nuevo, pero también sabemos lo difícil que es conseguir entradas. Por suerte, Viena en Navidad es mucho más que el concierto, aunque también ponen una pantalla gigante en la plaza por si lo que te interesa es el concierto. En Salzburgo, la Navidad tiene un invitado muy especial, Krampus. Krampus es como Papá Noel, pero al revés, su apariencia demoníaca concuerda con su maldad. Pues bien, en Salzburgo todos los años se celebra un tradicional pasacalle en su honor. Mi recomendación es que vayas solo si te has portado bien, porque si no, puede que Krampus te meta en su cesta. Y si no te has portado bien y quieres estar lejos de Krampus, te proponemos huir a las Antípodas, a Sydney, Australia. Allí no hará falta que te lleves tus jerseys de lana, porque estarás a unos 30 graditos. ¿Quieres celebrar el Año Nuevo antes que nadie? ¿Quieres ver a Papá Noel surfero? Entonces tu destino es Sydney. O Bali, porque si lo que más te gusta de la Navidad es el sol y la playita, tu destino es Bali, Indonesia. Allí podrás celebrar la Nochebuena entre Cocoteros y Piña Colada. Vamos, lo más tradicional en Navidad. Hola la Paris, la Torre Fe, los Campos Elíseos, Notre Dame… París tiene una de las Navidades más bonitas del mundo. Y también tiene Disneyland París, que si ya de por sí es bonito, imagínate en Navidad. Así que marca París en tu libreta de Mickey Mouse como una de las ciudades imprescindibles. Si de verdad quieres estar en un sitio en el que parezca que Papá Noel va a pasar con su trineo en cualquier momento, te recomendamos ir a Japón, concretamente a Shirikawa Go. ¿Cómo será? Campana sobre campana, ¿en japonés? A escasos 40 kilómetros de la ciudad de México, Tepozo Plan es un pueblo mágico, sobre todo en Navidad. Allí se celebran las famosas pastorelas, que consisten en un desfile de pastorcillos perseguidos por unos demonios encabezados por el Diablo Mayor. Belén es el centro de la Navidad para los cristianos, ya que según la Biblia, Jesús nació allí, pero ¿qué día? Pues como cada uno dice una cosa, allí la Navidad se celebra tres veces, el 24 de diciembre, el 6 de enero y el 19. Lo que no sabemos es si los Reyes Magos también llegan tres veces. Y si eres más fan de las compras que de las celebraciones tradicionales, la ciudad perfecta para pasar la Navidad es Nueva York. Lo dice el 80% de las películas de Hollywood y el 76% de las series americanas. Datos no contrastados. Y por último, el número uno de esta lista tiene todo lo que una ciudad navideña ha de tener. Mieve, renos, luces de Navidad y bastones de caramelos. Hablamos de Robaniemi, en Finlandia, donde se encuentra el Santa Claus Village, el parque temático oficial de Papá Noel. Como ves, hay muchas opciones para pasar la Navidad. ¿Tú cuál prefieres?